Música Hey que tal gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal y bien gente como vieron en el titulo El dia de hoy les voy a estar enseñando a como pueden ponerle contraseña a sus archivos pdf Esto lo vamos a hacer con una pagina asi que no vamos a necesitar ningun tipo de programa Pero bueno pues vamos a comenzar vamos a entrar primeramente al navegador Y una vez que estemos por aqui vamos a poner ilove pdf asi como lo estan viendo en pantalla Ya les habia hablado anteriormente de esta pagina ya que nos ayuda muchisimo en casi todas las cosas que tengan que ver con este tipo de archivos Aqui abajito en la descripcion del video tendran el link directo para que vayan y pues puedan entrar De todas formas pues ya saben como buscarlo Una vez que estemos pues en la pagina vamos a bajar un poco hasta llegar a esta opcion donde dice proteger pdf Como ven pues aqui nos da una pequeña descripcion Pero bueno pues vamos a entrar Como ven pues ya cargo la pagina Aqui tenemos que seleccionar el archivo pdf al que nosotros le querramos poner la contraseña En mi caso yo lo tengo por aqui es una tarea que hice en la universidad Como ven pues aqui ya lo tenemos Aqui en el costado derecho pues nos aparece estas opciones donde vamos a poder poner la contraseña que nosotros querramos Pero bueno pues en mi caso yo únicamente voy a poner a lexis asi como lo estan viendo en pantalla Este pues obviamente es un ejemplo Lo ponemos por aqui y volvemos a escribirlo en la parte de abajo para confirmar que pues estemos poniendo bien la contraseña Una vez que este le damos en proteger Aqui como ven pues se comienza a añadir Y ahora nos suelta la opcion de descargar el pdf Como ven pues automaticamente se comienza a descargar Vamos por aqui a abrirlo al finalizar Como ven pues una vez que ya entremos nos va a pedir la contraseña Como ven pues esta pagina funciona bastante bien Aqui ya le puse a lexis que pues fue lo que le había puesto al pdf cuando lo estabamos protegiendo Le damos en enviar Y ahora pues nos muestra el pdf abierto Como ven pues esta toda la informacion que yo puse en el archivo Y bien gente pues como ven es bastante facil y sencillo poder hacer esto Ni siquiera usamos programas y bueno pues tampoco tardamos mucho haciendolo Es muy muy rapido Y bien gente pues en general esto era todo lo que les queria mostrar Hasta aqui el video de hoy Si te gusto no olvides suscribirte Comparte video con tus amigos para que sigas subiendo mas videos asi Y bueno una vez dicho esto ahora si nos vemos Hasta la proxima Hasta la proxima